Música Yo estoy más que sorprendida, voy a entrevistar a la doctora Rojas ahora, pero estoy entrando al listín diario de su portada y me encuentro un titular. Director de la policía dice que no van a reclutar agentes, hijos de madres solteras. ¿Qué es eso? O sea, yo busco, sí, sí, yo busco y dice, nosotros vamos a captar gente de ahora en adelante que sean hijos de papá y mamá, pero si aquí los grandes ladrones de este país son hijos de papi y mami. Yo no entiendo nada de eso, que cuál es la idea, ahorita vamos a verlo y vamos a buscar el audio, porque es que no lo puedo creer, estoy sorprendidísima de esa declaración. ¿Qué es eso? Doctora, está raro, ¿verdad? ¿Cómo está usted, doctora? Usted encontró muchas madres solteras que iban a dar a luz con usted. Y le voy a decir una cosa, los hijos de madres solteras a veces salen mil veces mejor que lo que tienen papá y mamá, porque hay muchos padres que hacen al cagueto tapando las cosas malas que hacen los hijos, y cuando la mamá se dedica a cuidar a ese niño y a educarlo, el niño camina a donde su mamá le diga. No, pero ahí, yo no quisiera ni siquiera entrar en el detalle de las grandes diferencias, pero debo decir que una proporción importante, y ahorita vamos a buscar, de hogares dominicanos, está dirigido por mujeres. Claro que sí. El día después del Día Internacional de la Mujer salir con esta cosa, eso es una cosa improcedente totalmente. O sea, no debe haber discriminación. Fíjense, ese es el caso de la discriminación. ¿Qué se asume? Que un hijo de una madre soltera que se fajó, que tuvo una escuela, que educó a su hijo, no puede salir un buen muchacho, eso es totalmente erróneo. Pero además, podríamos estudiar en la escala ahora mismo los militares que están presos, a ver cuáles son hijos de madre soltera, probablemente todos tienen mamá y papá. El problema de aquí es otro, pero bueno, no quiero entrar en ese tema. No vamos a entrar en ese detalle. Doctora, no se amarga el día. Y el día a usted no se le puede amargar, porque ayer usted estaba recibiendo un premio. Sí. Usted está feliz. Estoy feliz. La doctora Rojas es Dominga Rojas. Dominga Leóncia Rojas Ramírez de la PAE. Es verdad. Así es que rezo. Tengo 20 años felizmente casada con un señor. Le iba a decir que cuando comencé la carrera de medicina, le agradezco a Dios, porque muchas cosas que uno hace porque Dios se la permite hacer, es el que da la sabiduría, da la inteligencia, y le pone ángeles a uno para que los guíen. Estoy eternamente orgullosa de ver pertenecido a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque encontré buenos profesores allá. ¿Y de dónde es usted? Yo nací en un barrio humilde de Santo Domingo llamado María Auxiliadora. Hoy no sé dónde queda, porque la ciudad se ha dividido tanto y... Está fuerte la ciudad. Pero usted cómo se viene por aquí, por estos lados. Usted ha vivido su vida en los últimos... Los últimos tiempos lo he vivido más en San Juan que aquí, porque al tener compromiso moral con la comunidad de San Juan, que fue quien me empleó, porque te voy a decir algo amargo que tengo que entender. A veces los comunitarios cometen errores garrafales. Sin conocer la persona, le cierran la puerta a sus pueblos. Yo llegué que había terminado mi pasantía de... Había terminado la especialidad a solicitar mi pasantía de posgrado y el hospital de Baní me negó la entrada. Los comunitarios dijeron que no. Que sus plazas eran para sus banilejos, igual que lo de San Cristóbal. Bueno, ella es ginecóxtetra. Durante muchos años usted fue la única ginecóxtetra que hubo en Vallejuelo. Vallejuelo es una comunidad de unos 30 kilómetros aproximadamente de San Juan de la Maguana. He estado ahí. Ahí trabajan las dominicas que fueron una vez hostigadas, perseguidas y amenazadas. Y entonces por esa situación yo me trasladé hasta ahí. Conocí a la hermana María, que usted debe conocerla muy bien. Sí, muy buena. Que trabajó con la comunidad y construyeron ellos mismos su propio acueducto. Sembraron las lomas de árboles. Entonces es una comunidad que saca de abajo, que lucha de ellos mismos porque no llega nadie. Y en el caso del servicio para una mujer, para alguien que está afectada, que necesita una asistencia ginecológica, estaba usted. ¿Dónde trabajó usted? Me han comentado y cuando ayer concertaba esta entrevista me dicen, es una doctora que si tenía que subirse a un mulo para llegar a un campo, usted lo llegó a hacer. Siendo médico general, tuve que subirme en un caballo. Para allá había una señora que estaba embarazada, que me fueron a avisar que tenía un dolor. Y cuando voy y la examino veo que está un sangrado franco. Digo, no está señora, si estaba embarazada, perdió la barriga. Hay mimito, yo me llevaba el maletín, el papel necesario para hacer el referimiento de inmediato para el hospital del pueblo. Y tuve que hacerlo varias veces. Una vez subí, siendo pasante de ley, a Ángel Félix. Eso es, en la opinión le den 12 kilómetros o lo más arriba. Y Ángel Félix está a 4 kilómetros más arriba. Y encontré a una niña desnutrida que no caminaba. Tenía año y medio, dos años y no caminaba. Cuando yo la veo, porque me puse de voluntaria con el extensionista de Cáritas, que era que evaluaba a los muchachitos más nutridos para meterle al problema de Cáritas, que era financiado por Estados Unidos e intermediario de la iglesia católica. Y veo a la madre y le digo, señora, usted me puede hacer un favor de llevarme a esa niña a la clínica de los Pino del Edén para yo evaluársela y ponerla en condición para que la ayudemos a que ella pueda caminar. Me dijo, sí, porque yo la llevé, que no camine. Ay, mi madre. Y eso me dolió tanto. Y yo hice así, miré hacia alrededor y vi al abuelo. Y dijo, mire, mi amigo, usted se atreve a llevarme a esa niña mañana, a la primera hora a la clínica para yo evaluársela. Y el abuelo dijo, sí, yo la llevo, no hay problema. Yo al otro día la recibí, le hice su examen reglamentario, le indiqué los análisis y le indiqué una vitamina. Y a los dos meses la niña caminó. Era débil que estaba. En esas comunidades, porque aquí hay un tipo de pobreza. Sí, pobreza extrema. En las montañas donde nadie llega. Eso se habla de pobreza extrema. ¿Y sigue siendo así? ¿Usted ha visto mejoría? No. ¿Cómo va a ser? No, no ha mejorado gran cosa. Ha mejorado algo. Porque donde no había clínica rural, la construyeron en una época. Hay que ser honestos. Ha mejorado un poquito. Pero todavía falta mucho. ¿Qué hay en una clínica rural? ¿Eh? ¿Qué hay en una clínica rural? En una clínica rural, por lo menos, hay una camilla en emergencia para recibir los pacientes. Y hay una en sala de cura. ¿Y qué más? Hay una sala de espera con bancos para los pacientes que sienten ahí a esperar su turno. Un módulo para... ¿Se puede hacer unos análisis? No. A nivel de clínica rural no se hace análisis. ¿Y equipamiento, por ejemplo? De equipamiento tiene una bandeja de sala de parto, para un parto... ¿Y tiene medicamentos? Medicamentos. Mejoró mucho cuando implementaron la botica popular. Ah. Porque la pusieron en un espacio dentro de la misma clínica. Entonces, así... Y así le llegaba barato. ¿Cuál es su vida laboral? ¿Usted estaba asociada al servicio público? Sí. Trabajé muy poco privado. ¿Y el servicio público, qué tal el salario? Yo sé que, bueno, voy a... El salario ha mejorado bastante. Porque cuando yo comencé era, como pasante, 1,512 pesos. ¿Usted ganaba como pasante, en qué año estamos hablando? Del 90. Oh, pero Dios mío. 1,512 pesos. La enfermera ganaba más que el médico. Con eso te digo todo. Y de salario, su primer salario formal, ya siendo ginecostetra. El primero eran 11,000 pesos. ¿Cuánto está el salario de un médico ahora? Ahora, en 53, el mínimo. Sí. Pero miren, señor, un médico, 53, y ustedes están viendo el expediente de los militares que tienen... No, no, no. 20 millones, 15 millones, 60 millones. No, pero tú sabes que eso es fraudulento, eso no es legal. Eso no es 20, 20. No, eso no llega legal. Eso no es legal. ¿Qué le parece el tema de la corrupción en este país? Es bastante grotesca. ¿Usted cree que la población, por ejemplo, allá en San Juan se interesa por eso? La gente tiene una cosa. Que protesta cuando le toca directamente a él. Si cree que no le afecta, no se involucran. Ese es el gran problema por el cual no se resuelven los problemas. Pero usted viene de un pueblo simbólico, San Juan de la Maguana. Desde que uno habla de San Juan piensa en Félix Bautista, lo conoce, me imagino. Claro que sí, desde siempre, toda la vida. ¿Qué tal? ¿Usted ha trabajado cerca? ¿Le ha tocado asistir personas? Yo te voy a decir algo. Allá hay dos gente que son pilares en la salud. A pesar de que él tiene su ficha de que dicen que mal manejó fondo, etcétera, él tiene una fundación que ayudó a muchas personas. Le construía su casita. Si era una cirugía de, como te digo, de columna que cuesta un dineral, él lo apadrinaba y lo llevaba para que le hicieran la cirugía. A muchos le hizo su casa. Ya. Y está el doctor Canario, que no lo puedo dejar atrás. No tengo que ver con bandera política porque yo lo que soy es médico. Los políticos a mí no me han favorecido en nada. Ya. En nada. Te voy a decir porque cuando estaba en la maternidad, que ya estábamos saliendo, yo podía verme que daba mi pasantía poblado aquí en Santo Domingo y después haber optado por una plaza aquí. Como yo soy de los de a pie, que no ando montada en jipeta porque no la tengo. Desde que uno llega, ellos hacen así. Y me dijeron que no había plaza. Tuve que irme por aquí, por los pinos del Edén, a hacer la pasantía, porque el Cibago es para los hijos de los ricos. Y que no pueden estudiar, los prietos no caben ahí. No. Para los hijos de los ricos. Para los hijos de los ricos. La plaza del Cibago. ¿Es tan difícil conseguir una plaza? Bueno, yo se lo voy a preguntar al doctor Sin, que está con nosotros. Es muy difícil, porque todo el tiempo ha habido... Porque se habla de corrupción. Eso eternamente, de que yo tengo su razón. La corrupción en salud pública es interminable. Unos periodos más que en otros. Porque hay funcionarios que se respetan y no hacen... No dejan que manipulen en las plazas. Pero hay otros que la venden, prácticamente. Hay un entramado de intermediario que vende en las plazas. Que esa frase que usted me está diciendo de la corrupción en salud pública, me han hablado mucho. Y ahora mismo está el tema del equipamiento. Mientras de los hospitales y de la reconstrucción. Te voy a decir algo, te voy a decir algo que me dolió. Yo estoy dando mis últimas materias. ¿Dónde? En la UAS. Y había un tipo... ¿De profesora de la UAS? No, no. Ah, un tipo de vacunación. Cuando era cursando, mis últimas materias. Y oí una conversación de dos muchachos. Él no había terminado ni el otro. Y entonces le digo, ay, yo tengo una amiga que terminó. Y quiere pasantía. Dime cuando ella la quiere. Dice él, yo te la consigo. Él era sobrino de un funcionario público. Que tenía algor político. Bueno, cuando le dice él, yo se la consigo, andé, ya la quiero. Lo único sí. Que los tres primeros cheques son míos. ¿Qué se llama eso? Eso es corrupción. Ah, entonces. Entonces, es lo que estaban haciendo en el servicio militar también. Sí, sí. Que eso es muy generalizado aquí. Y eso es lamentable. La salud. Es seguido, pero con menos fuerza. Mire una cosa, doctora Rojas. Usted que trabajaba con la gente de Vallejuelo, las costumbres, por ejemplo, de higiene de las mujeres. No, no. Los temas así, los mitos que hay con la salud sexual y reproductiva. Los embarazos múltiples de gente que tiene... Porque yo me imagino que cuando usted comenzó, se encontraba con gente que tenía cinco, seis, siete hijos. Sí. ¿Cómo usted manejó todo eso? Bueno, yo lo primero que hacía era que me hacía amigas de ellos. Ah, oye. Qué bien. Cuando iban a la primera consulta, les preguntaba dónde vivían, etcétera. Investigaba. Y a veces, aunque no hacía... Al principio yo no hacía noche. Porque no habían habilitado el sitio donde yo pudiera hacer la noche. Ajá. Entonces yo lo que hacía era que si me sobraba una hora, yo vi a María, que vive, por ejemplo, en los fundos, por decirte, un lugar. Yo pasaba, pasaba, adiós María, qué sé yo. Y le preguntaba a la gente, ven acá, ¿y de quién vive María? Ay, ya lo que hace, que siempre el marido y él, y cuando hay cosecha, que él tiene un chingo. Y me traté de ganarme la confianza. Le decía, pero tú puedes tener tus hijos, pero espaciarlo, porque si lo tiene uno detrás de otro, se te va a morir. Hay una desnutrición que se llama del tercero. Del tercero. Cuando la mujer pare... Paquitipaquitipanga. Pare uno detrás de otro, que no se llevan ni un año. Yo conocí una muchacha que tuvo tres niños en menos de dos años. Ella está enterrada. ¿Cómo va a ser? Sí, se murió tres niños en menos de dos años. En menos de dos años. Y cosa sabe. Pero no le daba menos de dos años, porque son nueve meses. Oh, mi amor. Pero si ella en riesgo salía a preñar. Ah, tal. Dígame. ¿Y murió? ¿Murió de tanto? Ella murió el año... Creo que fue en el 2020 murió ella. Ella era asmática. Wow. Y salió embarazada. Tenía... Bueno, te digo que... ¿Y los abortos, doctora? ¿Las mujeres que se hacen abortos espontáneos juntos y luego llegan a... Bueno, las que se hacen abortos espontáneos. Mira la estrategia que yo usaba para que no se mueran. Cuando ellas llegaban con el cuento que estoy sangrando y no me quieren decir nada, yo les decía, ven, hátenme una prueba de embarazo. Que me daban el resultado. Mira, mi hija, tú estás embarazada. No, que qué sé yo. Y hacía el examen físico completo. Si estaban en condición de que ya están expulsando, la refería al hospital regional. ¿Por qué? Porque dependiendo de la hora, dependiendo de la hora, podría ser el manejo que se le dé. Si está estable y tiene... Sí. Si está estable y no ha sangrado en exceso, pues se podría manejar si está el anestesiólogo ahí en el momento. Porque eso se maneja bajo anestesia, porque el degrado duele. En los campos suele ocurrir una chica embarazada que muchas veces es víctima de incesto. Sí, de cualquier... O de cualquier abuso sexual. Y ese señor le obliga a ocultar el embarazo, la lleva donde la doctora y le dice, no, ella está mala. Pero no le dice que es pariendo. ¿Pero qué pasa? ¿Le ha pasado eso? Sí, ya ha pasado. Yo lo que hago es que desde que me la traen, yo la miro de arriba a abajo. Y la puesto en la cama, le tomo los signos vitales, le pongo la mano, el examen físico, hay que palpar al paciente. Si le noto que tiene alguna masa, digo, mira con el que anda, sea la mamá o el que sea, míramele esta sonografía. Para ver si es una masa que ella tiene, o un tumor, para saber cómo la vamos a medicar. ¿Usted todavía no le habla de embarazo? No le menciona embarazo porque salen corriendo. Y entonces me la traen pariendo, sin ninguna analítica y sin nada, porque la esconden. Pero cuando yo le hago así, y le mando a hacer los estudios, digo, mira, tu niña lo que tiene es que esté embarazada. Y ya, a partir de ahora, ella va a venir conmigo todos los meses. ¿Usted ve muchas niñas embarazadas así que ni sabían que estaban embarazadas? Sí, sí. ¿Abusadas sexualmente? ¿Abusadas sexualmente de tío, de amuelo, del vecino, inmenos válidas? Eso es la pena. ¿Discapacitadas? Sí, discapacitadas. Problemas de retraso, pacientes con un retraso mental que han sido víctimas de violación. ¿Por qué? Eso es para que ustedes vean el tema de las mujeres y cómo la sociedad se enfoca en las mujeres que son las ayudadoras de vida realmente. Sí. Estamos hablando de que este país se criminaliza a la mujer y que ahora me diga un jefe de policía que una madre que tuvo a su hijo en esas dificultades, que salió adelante por él, no puede ni siquiera optar por ser de una de las, digamos, de los oficios que es más difícil, porque la mayor parte de la gente no quiere ser policía, porque usted es hijo de una madre soltera. No, no lo puedo entender. Yo no entiendo. Doctora. Sí, diga. Yo le agradezco que usted haya venido aquí hoy y que sirva este programa para reconocer su trabajo porque me han hablado muy bien de usted. Déjeme decirle dos cosas. Dígame rapidito. Para la población general, me refiero, las madres tienen que ser amigas de sus hijas para que cuando tengan una situación de salud no se le mueran porque están escondiendo una situación de un embarazo no deseado o lo que sea. Porque para eso estamos, para darle servicio al que lo necesita. Yo no le pregunto cómo lo conseguiste, ni con quién, ni quién es tu marido. Eso no me importa. Lo importante es que ella llegó al centro y hay que resolverle su situación y orientarla para que todo salga bien. De la única forma que podemos bajar la mortalidad materna es de esa manera orientando a la gente a tiempo y poniéndose en el lugar de esa persona. Porque no todas las que van embarazadas quieren estar embarazadas. Muchas veces han sido víctimas de violación de delincuentes que por temor a que la maten, porque el tipo le dice, si dice te mato, se callan y se amarran un trapo y disimulan su cosa y vienen a llegar a la mano de nosotros ya pariendo. Eso pasa mucho y estamos hablando de comunidades campesinas. La doctora ha trabajado en zona de montaña de difícil acceso. Sí, de difícil acceso. Doctora, le agradecemos, cuando yo vaya por San Juan le voy a dar un toque para ir a visitarla. Me tiene que llamar. Sí, la voy a llamar. Le voy a llamar, le voy a decir, doctora, estoy en San Juan. Estoy viviendo en San Juan. ¿Estoy viviendo en un campo de San Juan o en San Juan? No, no, en el mismo San Juan, en un barrio se llama Cristo Rey. Ah. Tiene que llamarme porque no estoy subiendo al hospital porque ya me sacaron de circulación. Pero usted y yo vamos a ir a andar por los campos de San Juan, para que usted me muestre los campos, en el sitio lejos. Sí. Así que vamos a hacer. Está bien. Yo le aviso. Ok. Gracias a la doctora, felicidades. La Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia reconocí ayer varios médicos, entre ellos a la doctora Dominga Rojas, que ha estado esta mañana aquí, que conoce al pueblo así, porque ha estado cercano. Porque una cosa se dice aquí en la capital, pero hay que ver. Usted lee los periódicos y usted dice, esta gente no sabe lo que pasa por aquí. Ustedes no saben porque nada más se le sigue, cuando se muere una madre, va al ministerio a insultar y embochar al que tuvo que ver con el parto o la asistencia. Pero no miran la precariedad con que se trabaja en los campos. Porque una cosa es el hospital regional que tiene muchos recursos, aunque le faltan más todavía. Y otra cosa son los campos. Y otra cosa son las clínicas rurales. Para que lo sepan. Voy a ir a la pausa. Cuando regresemos, los que han vivido experiencias con el tema de la sangre. mucha gente me está escribiendo a diferentes sitios, ahorita le decimos de donde nos están mirando, porque el conteo que está mostrando el canal no es el del número de personas que están mirando lo hemos probado aquí, hemos entrado igual la cantidad que dicen en este momento algo está pasando, vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez